Porque este perrito lo quería mucho mi mamá y porque los perritos son amigos tuyos que quieren jugar contigo y te protegen. El proceso para adoptar al perrito fue traer un comprobante de domicilio y el INE, lo que sí nos dijeron desde un principio es que son perros temporales. No te los doy en adopción definitiva, te los doy en hogar temporal y estás obligado a devolvérmelo cuando yo te lo requiera porque alguien lo está reclamando. Y en ese tenor si estamos de acuerdo, así lo estamos haciendo. En 15 días hay que hablar por teléfono para ver si se encuentran a los dueños de los perros y devolverlos. De no ser así, todavía quedas tú bajo protección con el animal. Este perro apenas llegó hoy en la mañana, lo rescataron de la calle, no saben si tiene dueño o no, seguramente sí porque está bien cuidado y es lo único que sé. ¡Suscríbete al canal!